Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos, le doy la bienvenida no solamente a mis suscriptores sino también a aquellas personas que llegan nuevas aquí a mi canal, hoy quiero enseñar como crear un subdominio pero sobre todo esta información va dirigida a aquellas personas que tienen contratado un hosting y dominio con GoDaddy pues bien, en primera instancia lo que vamos a hacer, lo invito a ustedes, ingresen a su cuenta con su usuario y con contraseña cuando lo hagan vamos a tener esta interfaz que están viendo, donde aparecen los dominios que tenemos ligados a nuestro hosting GoDaddy tiene muchas formas de llegar a un mismo punto y les voy a enseñar la forma más rápida para llegar a crear el subdominio que es lo que nos interesa, vamos aquí en la parte superior izquierda donde dice el logo GoDaddy damos clic ahí, nos va a mostrar digamos que una página de inicio y vamos a seleccionar donde aparece en la parte superior nuestro usuario, allí vamos a encontrar unos enlaces rápidos, vamos a seleccionar el de administración de hosting y este nos va a llevar a otra interfaz aquí nos va a mostrar el hosting que tenemos contratado y el dominio principal de ese hosting seleccionamos ahí el dominio principal tenemos esta nueva vista y aquí vamos a seleccionar donde dice Hosted Domains seleccionamos, damos clic y aquí nos van a aparecer los dominios que tenemos enlazados con nuestro hosting y vamos a hacer la prueba con el dominio digitalwix.com ¿qué vamos a hacer? entonces seleccionamos ya sea aquí en la parte izquierda o aquí en la parte derecha damos clic seguidamente vamos a donde dice el botón agregar dominio entonces ¿cómo quedaría? yo digamos que ya tengo un blog que es la página principal ahora quiero crear una tienda entonces quedaría así store.digitalwix.com yo recomiendo siempre crear una carpeta donde vayamos a separar el subdominio todo lo que digamos que queramos instalar ya sea que queramos instalar ahí un manejador de contenidos ya sea como Wordpress, Yomla o una tienda virtual entonces yo creo una carpeta crear o seleccionar una carpeta si yo la tengo creada pues busco aquí la selecciono, la busco aquí en la izquierda me aparecerán todas las carpetas que yo tenga pero como no quiero hacer eso entonces vamos a crear vamos a crear la carpeta store.dg listo y presionamos en OK la tarea de crear un dominio interna digamos de WooDaddy puede demorar entre uno o dos minutos no necesariamente demora mucho tiempo si aquí ustedes observan dice que el estado está pendiente quiere decir que él está creando la carpeta le está creando digamos la configuración necesaria para que podamos accesar al subdominio que hemos creado vamos a darle otra vez un refresh todavía como ven está está pendiente el estado entonces que vamos a hacer ahora mientras se va creando allá el subdominio yo voy a hacer una página de bienvenida con este código de ejemplo hola mundo entonces mientras tanto lo voy copiando vamos a darle refresh acá todavía digamos que está pendiente cuando ya termine cuando ya termine digamos que está esta etapa o esta configuración lo que vamos a hacer es ir aquí donde dice files ftp pero ya los mostraré cómo vamos a llegar pues bien ya aparece que quedó el estado setup vamos a proceder a ir aquí a donde dice files y seleccionamos file manager que es como si fuera el explorador de windows como para que ustedes se familiaricen aquí vamos a encontrar todas las carpetas aquí encontraremos la carpeta que cree que le pedí que creara que se llama store dg entonces como pueden observar no hay ningún archivo vamos a crearlo vamos aquí y dice new new file ponemos index.html y ok nos crea este este archivo lo selecciono y sobre él voy a pegar el código fuente entonces le damos guardar y cerramos normalmente normalmente el proceso para ya ver el el subdominio en funcionamiento puede demorar uno a dos minutos también después de haber creado digamos que está este archivo vamos a hacer un primer intento lo digo porque pronto muchas personas se sentirán desesperadas porque no ven resultados inmediatos pero el tiempo tampoco es es mucho vamos a ir entonces al subdominio bueno si observaron ya quedó inmediatamente creada el sub que ha creado el subdominio y inmediatamente pudimos acceder a él si aquí quedó hola mundo ustedes podrán luego en un proceso siguiente instalar un digamos que un manejador de contenido que les enseñaré luego en un próximo video muchachos espero que les sirva esta información y si te gustó el video dale un me gusta suscríbete al canal aquí prometo compartir cosas interesantes que yo sé que a más de uno le podrá servir o cosas útiles y bueno eso es todo muchas gracias